La iniciativa privada y asociaciones civiles ya dieron a conocer su posición y acciones que van a realizar en relación a este proceso de renovación de libros de texto gratuitos. En la primera hora de este telediario le presentamos en directo parte de esta conferencia realizada por los organismos. Y nuestra compañera Sandra González tiene las declaraciones. Adelante Sandra, buenas tardes. Eric, buenas tardes y buenas tardes a todo el auditorio. Así es, hacemos un resumen de lo que sucedió en esta rueda de prensa organizada por cámaras empresariales, organismos intermedios y también algunas asociaciones civiles respecto a esta polémica que hay por los libros de texto gratuitos para el ciclo escolar 2023-2024. Están rechazando prácticamente lo que se ha publicado hasta el momento, ya que señalan que han revisado y encontraron, por ejemplo, en algunas de las más importantes desarticulación entre libros. Dicen que no tienen secuencia, también carecen de enseñanza didáctica, que los contenidos de matemáticas son casi nulos, que hay términos no apropiados, errores ortográficos y de sintaxis, por mencionar algunas de las deficiencias que ellos localizaron. Por lo cual, están pidiendo que la Secretaría de Educación Pública respete el amparo que el Poder Judicial concedió a la Unión Nacional de Padres de Familia. ¿Qué fue lo que protestó inicialmente esta Unión Nacional de Padres de Familia? Bueno, que no hay un fundamento en los planes y los programas que sustentan los libros. Sabemos también que el proceso de consultas, que incluía a gobiernos estatales y maestros, pues tiene algunos defectos y el amparo indica que consulte a gobiernos y especialistas. Hay una suspensión que ya otorgó el Poder Judicial para que las autoridades responsables, antes de continuar con esta edición y publicación de los libros, se verifiquen las observaciones y los procedimientos legales y de no cumplirlo puede haber algún delito, por ejemplo, de desacato. ¿Qué es lo que está concluyendo estos organismos que se reunieron el día de hoy? Están solicitando al gobierno del estado que tome parte en este asunto, que emita alguna resolución. Y también, bueno, pues apuestan por continuar con los libros que se utilizaron hasta el ciclo anterior, porque es lo que conocen y es lo que está bien sustentado. Si te parece, vamos a escuchar lo que comentaba. Queremos una educación de calidad para nuestros hijos. Confiamos, como lo decía yo al final, en el compromiso de nuestras autoridades, en todos los estatales, ¿verdad? En que se sumen, sabemos este crecimiento que va a venir para Nuevo León y creemos que la principal fuerza motora de Nuevo León ha sido siempre la educación. Entonces, confiados en ese compromiso, pues esperamos un compromiso también por nuestras autoridades. Lo que nos preocupa es que no hay una secuencia didáctica que justifique el porqué de esos contenidos. Vemos que hay proyectos, vemos que hay actividades que no responden a una secuencia didáctica que lleve al alumno a un verdadero aprendizaje. Eso es lo que nos impacta de estos nuevos libros de texto. Y creemos que si no hay una secuencia didáctica, pues por eso hay tantos errores en los contenidos. Porque entonces cualquier contenido, pues ahí está, pero no hay una finalidad para ello. Bueno, Erick, sabemos que falta muy poco para que inicie este nuevo ciclo escolar, por lo cual están solicitando al gobierno del estado, fijen una postura para saber qué es lo que va a pasar, porque hasta el momento dicen, existe incertidumbre. Y es el rechazo que ya han manifestado organismos y asociaciones civiles, y como ya lo comentábamos, a esperar la postura del gobierno de Nuevo León.